Bye bye Hola plebes Bienvenidos a un nuevo video Al video mis tías Recuerden suscribirse De darle like y de comentar Bravo ¿Qué onda plebes? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar reaccionando A los TikToks que ustedes hacen Usando nuestros audios Sonidos, no sé Ya saben que anda muy de moda Esa aplicación Y pues nosotras ahí nos divertimos un rato Creo que es mi aplicación favorita ¿Nesa? Sí, verdad Yo tengo un amor Y luego desamor con esa aplicación Porque cuando me clavo mucho Me llamo conmigo misma Porque pierdo mucho tiempo Me levanto y luego le empiezo a ver Y así En esa aplicación Plezadeta nos ha estado yendo muy bien No sé si es porque somos gemelas Les llamamos la atención Nos ha ido muy bien Y pues la gente ha estado reaccionando muy bien Y pues si no nos siguen allá por el TikTok Plez los invitamos A que vayan y nos hagan follow Allá en esa aplicación También plez los invitamos a que se suscriben Le den like y comenten en este video Que escuchen las rolitas de sus amigas las marías En todas las plataformas digital Streaming platforms Estamos hablando de Deezer, Google Play, iTunes, Spotify Acomínsicadores, Acomínsic se me va a lo reo Pero ya saben Ya estamos ahí Ya nos pueden ir a buscar También para que vayan y miren los videos oficiales Que ya se están lanzando plez cada mes Cada mes sale algo fresh de sus amigas De hecho esta semana va a salir algo nuevo Así es Algo nuevo Así que estén aquí pendientes en este canal Porque aquí les va a llegar la notificación Les va a sonar la campanita Afirmativo Cada vez que se suba un video Aquí mando guido Aquí mando guido Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que manda La que dice si te aguantas Si te quedas O te vas La canción es que le dedico a mi novio Hasta yo le dedico a mi papá, al novio A todo el mundo se la dedico a esa rola La verdad es que A la madre Teresa también se me va a dar A ver, aquí estoy yo Y luego pone hashtag bromis No estás bromeando nada Pero sé que adentro en tu corazón Sientes que tú quieres mandar Y por eso Uno no hace y viste las cosas nada más porque No se retraten Ok, hay que ver el primer Tik Tok La verdad es que Me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Yo recuerdo que subí este tipo de inspiración Sí, una inspiración La Beatriz no sé qué está pensando Es que un día estaba tocando el piano a la Beatriz Y estaba tocando la del cuito Y la de aquí mando yo así Versión así acústico, piano Y yo de que Oye, se escucha muy bien Deberías subirlo así al Tik Tok Este, tú toca la canción O sea, aquí mando yo con piano Imagínense Sí Inspiración, son, son Sí Sí Canción, son, son, son Estás bien loca Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que manda La que dice si te aguantas Si te quedas Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí te vas a fregar Aquí yo soy la que grita Si yo quiero La ceja Y luego las cejas así Muy en su papel Parece Te parece la rubia así Y luego así su maquillaje A mí me gustó La neta trae Sí Se inspiró la muchacha La neta sí Se la recorre un aplauso Todavía lo que dice Cuando el fuckboy piensa Que te hará Mandy Quemado Quemado Todos hemos pasado por ese vato allí Que anda con todas Y que te quiere traer de Mandy Y tú Llegas y le pones las cartas en la mesa Y le dices Así no es aquí mijito Porque aquí mando yo Y aquí te vas a fregar Nos respetaron al jefe Nos respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Y si yo quiero Me lo quitan ¿Qué tal mijo? Los zapatos Me encantó Me encantó Pero los zapatos Y luego el otro La neta sí se inspiraron Estas tenían bien pujones Del uno al diez ¿Cuánto les das? Les doy un diez Un diez porque Les quedó muy padre La neta O sea Había inspiración allí Se miraban bien pujonas Pero bien fresitas también O sea Sabían qué rollo Las flebonas Saben qué rollo Y la neta Se la rifaron Me gustó mucho A mí también Es uno de mis favoritos Nos respetaron al jefe Nos respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Bueno Estas señoras andaban Cosas serias Andaban alteradas Cuidado eh Cuidado Andaban por las trescientos A todo lo que dan Ellas ya traían un veinticuatro No, no, no No fueron sacarme a She Cuando sacaron No te lo esperaban Nos respetaron al jefe Y yo así ¿Y eso? Es el primero que vemos Que están tocando ahí Con nuestras rolas Qué bonito Que se inspiren tanto así Y que toquen pues Más que nada nuestras rolas Creo que es lo más padre de todo Y pues estuvo bonito Está muy bonito Y todavía le pone ahí Hashtag Soy su fan Eso es todo ¿Tienes de un audio Que la Beatriz agraguay En su Instagram Este Andaba ahí haciendo Medan lo que era Me lo mandaba Y era Esos días como Tonda aburrida Y le mandé algo a Marisa Para hacerla reír Y dije yo No pues De filo Nos subimos al TikTok A ver qué pasa Y lo subí Y a Oye vieja ¿Me puedes ir haciendo Unas casas? Oye vieja ¿Me puedes ir haciendo Unas casadillas Bien mamalonas? ¿Quién no quiere Unas casadillas Bien mamalonas? Todo el mundo No Sacaste la carne Oye pero hasta Levantes la parte De la risita Donde nosotros Y luego Se ponen la toalla De que Sacaste la carne Hey dude Come here dude Hey dude Come here dude You're my twin ¿Verdad dude? Si Yeah I fucking knew it You know why? Why? Because we were born On the same day Oh Ay me siento yo Así me siento Ay que mentiroso No te olvides I fucking knew it I fucking knew it You want to know why? Why? Because we were born On the same day Oh No 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 Mucha imaginación La neta La neta si La neta si Se p*** Bueno Friends Estos fueron Los tiktoks Muchas gracias Pues ahí por andar Al millón Este En el tiktok Usando nuestros sábados Todo eso Este A ver Si hacemos una segunda parte No hay ateriza Se tiene que hacer Se tiene que hacer Se va a hacer Porque se va a hacer Ah Pero que si Y pues Esperemos Y los subamos ahí pronto Porque está muy chistosa Toda esa onda Ahí del tiktok La neta La neta Está muy padre La neta que si Hay unas cosas bien raras Hay gente haciendo tiktoks En prisión Que te enseña Cómo cambiarle el aceite Al carro A cocinar A cocinar Este A vestir al cuadro También Ah No sé qué es La organización No sé qué más No pues Tiene que aprender Bueno amigos Hasta aquí estoy yo Nos invitamos a que le den like Comenten Y se suscriben Recuerden de seguirnos En todas las plataformas digitales Y de escucharlas solitas Sus amigas Las Marías Y recuerden Play es foo Para la antena Para atrás Y andamos al Millón Al Millón Yo no sé qué es andar al cien Yo no sé qué es andar al cien Así que nos vemos en el próximo video Saludos Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!